Gracias. Gracias a todos la presencia por estar aquí en esta presentación. Gracias a Arte Nelifo por querer contar conmigo, a la Escuela de Arte, que como dice bien José, no es la primera vez que estoy aquí. Igual he estado más vinculada a temas de grabado, que es lo mío. Y solo recuerdo una charla que fue ahí hace mucho tiempo y todavía no había hecho mis andanzas dentro de lo que era la artesanía. Tengo una formación en bellas artes, en concreto me especialicé en pintura. Pongo esta imagen un poco de los últimos pasos que di y se puede ver, un poco para que se vea la trayectoria y cómo uno va cambiando y cómo dentro de no saber por dónde vas al final te vas redirigiendo y también un poco por darle un poquito de luz a los alumnos, que espero que algún día hagan alguna incursión dentro de la artesanía o se acerque y que un poco puedan ver que, aunque hoy seas de una forma, hay mucho camino por delante y muchas inquietudes. Tras mi formación en bellas artes hice un año, tuve la oportunidad de irme con Erasmus a Amberes. Hice un año de grabado, total que me encantó, y entonces decidí, sin tenerlo pensado, hacer la formación entera dentro de la Escuela Superior de Amberes, en Bélgica. Cuando terminé, ahí se ve todavía esos rasgos de… Yo siempre digo que era un trabajo como muy espontáneo. Luego me fueron llevando por camino y empecé a hacer un trabajo quizás más, sin pensarlo, pero más figurativo, más pensado. Y cuando terminé la escuela, cuando estaba estudiando bellas artes, mi intención era ser profesor, profesora. Me pongo aquí, perdón. Y más adelante, cuando terminé la Academia de Amberes, dije, esto es lo mío, me encanta. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿No hay una empresa de grabado? Me vi muy, no sé, apasionada por el dibujo. Quería darle salida y no sabía bien por dónde caminar. De hecho, mis primeras andaduras fueron con la ilustración. Y para quien no sepa, esta imagen la puse, porque para quien no sepa bien lo que es el grabado, es una técnica que está, sobre todo, digamos que tuvo su auge cuando apareció la imprenta en 1470. O sea, aunque no es tradicional en Canarias, sí es una técnica muy, digamos, muy antigua, que cayó en desuso. Y eso fue la manera de poder difundir el conocimiento a través de la imagen, reproduciendo eso, los paisajes o el conocimiento en soportes rígidos como la madera, el metal. Y que con la imprenta se pudo mecanizar, de ahí la conexión con diseño. Diseño gráfico. Aunque yo de diseño nada, pero de grabado sí. En definitiva, una vez ya me embarco, empiezo a hacer mis andaduras en ilustración. No soy ilustradora tampoco, pero bueno, con ese afán por ilustrar y la pasión por el dibujo, tuve mi conexión con editoriales y demás. Me metí en Bellas Artes en el doctorado, hice investigación de plástico, y todo lo voy contando porque al final ha influenciado en todo lo posterior, y cómo unas cosas te van llevando a otras, y se van entrelazando también. Estos fueron… les muestro un poco lo que es el grabado, lo que yo llevo a la… lo que llevaría y lo que llevo a una feria de artesanía. Pongo ahora un poco un imaginario de mi mundo. Algunas son quizás un poco más, digamos, conceptuales de cara a un público de la calle, que no esté tan conectado con la parte de cultura o de arte. Y luego hay trabajos que van, de alguna manera, pues… aparte de que siempre pongo parte de mí y utilizo las exposiciones, que al estar vinculada en galerías de arte me han dado pie a trabajar una temática y hacer ese imaginario. Luego hay otra parte en la que también es verdad que lo he ido como enfocando, digamos que lo voy combinando con un poco más comercial, de cara a un público que busca quizás no tanto concepto, pero sí una emoción a través de la imagen. Bueno, esto es un poco la… Breve, hay una feria de artesanía ahora aquí en Santa Cruz, o sea que si quieren pasar… Yo llevo la carpeta donde están parte de estos grabados. ¿Qué sucede? Hago la investigación en plástico, es verdad que ahí empiezo a trabajar con todo tipo de resinas, soportes, te dan otra riqueza de… Digamos, esto es grabado… No, es como… Es grabado en cobre, te permite trabajar muy fino, pero luego otros soportes que son igual de válidos te dan otro tipo de textura. Todo eso me lleva a dar formación, tanto aquí como en el extranjero, en Bélgica en concreto, que es donde yo me formé. Y una vez que doy el salto, estos son ya grabados en soporte plástico, cuando doy el salto a la artesanía, que fue a través de una compañera, que me dijo, no, voy a presentarme a esta artesana, un poco estaba perdida, digo, ay, ¿eso cómo es? Y me comentó, pues mira, puedes ver si está tu oficio o tu disciplina dentro de lo que es el BOE, corrígeme Ricardo, están todos los oficios que están… Uno se puede informar de que oficios son los que están reconocidos entre la artesanía. Y vi que estaba grabado, entonces me informé. Hice, hay que pasar un pequeño examen en el que demuestras que tienes un bagaje y que tienes una producción y que tienes conocimiento de la técnica. ¿Qué sucedió? Que cuando yo hice este examen, me preguntaron, dice, bueno, un compañero mismo que me examinaba que era de grabado, dice, pero bueno, ¿y esto a dónde te lleva? Digo, pues no sé. Digo, yo me lo planteo todo así. Digo, esto es como tener el CAP, que hoy es el máster de… bueno, para poder dar clases. O sacarte el carnet de conducir. Digo, es una puerta más, una ventana más. Digo, no tengo ni idea. Yo lo cuento cómo fue. Digo, a mí me dicen que tienen tiendas y yo quiero, por lo menos, tener la posibilidad de poder entrar en esas tiendas. Que luego tarde mucho más, pero bueno, eso fue al final como una primera motivación y luego fue como secundario, ¿no? Esta primera imagen ya es… Dentro de esas resinas coloqué un trozo de grabado de un montón de resinas que probé y de plásticos y de pegamentos y adhesivos. Cuando no… A ver, estoy hablando… En el 2000 no había tanto internet. Me leía unos libracos de investigación bastante importante y de revista. ¿Y qué sucede? Que mi primera incursión en una feria que no era de artesanía, empecé a probar el producto y quise abandonar. Dije, oh, esto qué va. Imposible, esto no llega. ¿Qué pasa? Que hay que saber contar también el producto. Tuve la oportunidad… Sigo con todo lo que es al tiempo, desarrollando en mi parte personal dentro de lo artístico. Todo se va uniendo y me ha llevado a lo que les voy a mostrar en artesanía. Aquí sigo experimentando. Es un trozo de grabado con el tejido, con la resina, esas gotas de agua. Jugando con el grabado con otro soporte. Es verdad que desde que terminé la carrera de grabado dije, me encanta, digo, pero qué pena que sean planos, ¿no? Siempre en soporte plano y no pueda tener esta otra dimensión. Eso fue en el año 99. Y lo dejo ahí. Entonces, en el 2015 me hice artesana. Y mi primer pensamiento fue, yo no puedo hacer un stand o ir con un stand y llenarlo de láminas. Porque la gente va a pasar, vamos, como si nada. Cuando tú llegas… Mi opinión personal, ¿eh? Cuando tienes un escaparate y todos son láminas, a lo mejor alguien sí se recrea y se para. Pero la mayor parte del público va como… Ah, bueno, como quién va paseando. Y necesitaba llamar la atención. Entonces, de alguna manera, gracias a una tienda que se fijó en aquella feria fallida de no lo hago más, me pidió que le diera algo. Le dije que no, que no. Dice que sí, que dame algo de lo que tienes ahí. Digo que no, que no te… Bueno, total, que se empeñó tanto. Y yo no conocía a la persona, pero sí era de Bellas Artes, que le di, pues, mis primeras incursiones así en joyería. Esto ya son piezas de autor, un poco porque es un broche. Y ya ahí empiezo a aplicar tanto en este, ahí se ve el broche por detrás, como en este, como incluir el grabado dentro del soporte de metal, jugando. Esto gira, aunque no se ve en la imagen. Giraba como una brújula. Esto fue otra pieza que hice para una exposición que se llamaba Estratos y posteriormente Huellas, en el que hago como… Esto es como una especie de cinto. Bueno, voy uniendo materiales del recuerdo que me han dejado huella con otros recuerdos de la memoria que son los que recreo en las piezas grabadas. Estos obra en papel, la imagen. Estos ya son las exposiciones. Me lleva a algún tipo de imagen a seguir investigando en ciertas técnicas gráficas que luego, posteriormente, empiezo a meter dentro de lo que es el soporte de metal. Ahí sigo investigando. Y lo voy contando así, luego sigo con la artesanía. Empiezo a estampar. Aquí se ve la placa de metal, se ve el cobre, ¿no? Con la estampación ya hecha sobre el papel, que son las dos alas que se ven ahí. Con un cierto relieve, que es cuando estampo este grabado sobre un soporte que se llama papel porcelana. Y me permitía, aunque es muy frágil, me permitía grabar esa estructura que a mí me encanta de la técnica del grabado y llevarlo a algo que yo podía, de repente, darle forma y darle relieve. Entonces fue como, wow, no me lo puedo creer. Esta es una pieza que igual ha estado más expuesta en salas de exposiciones que en artesanía de momento. Hay que seguir investigando porque es demasiado frágil como para hacer un producto que puedas llevar a tienda. Esto suele pasar mucho, que de la idea al producto, tienes la idea, tienes el producto, falta llevarlo a, estos son otras piezas de lo mismo, el grabado, estampado, ves, la plancha estampada en ese soporte. Sucede que tú tienes una idea y de ahí a que termine el consumidor tiene que pasar una serie de pasos, por decirlo de alguna manera. Tienes la idea, lo haces producto, es bonito, pero luego tienes que estudiar los costes, el tiempo de producción, si es viable, que enamore luego al cliente, lo testeas. Oye, ¿te gusta? Cuando ya dices tú, esto es viable en unos tiempos. ¿Soy capaz de ejecutarlo? Y después cómo lo empaquetas, cómo lo llevas a la tienda, cómo lo presentas. Total, es un camino hasta que llega el consumidor y lo consume. Esto es otra pieza. Esto lo pongo porque a raíz de esta exposición y de unos grabados que son estos de aquí, estos de aquí, empiezo a trabajar de una forma muy casera lo que es el fotograbado y empiezo también a que cuando yo exponía ese grabado en el mordiente muchísimo tiempo calaba la pieza. Con esto quiero incidir, todas las tecnologías para mí tienen validez, incluso el corte láser, en este caso quiero decir que no es corte láser, es todo manual. O sea, manual, yo me ayudo de un medio que es el mordiente para que se calen las formas y lo voy a comentar que es lo que... ¿Por qué la diferencia con el corte láser? Que ya digo, que no hay que pelearse con ninguna tecnología si te ayuda y luego tú la sabes transformar y tienes esa esencia. En esas piezas caladas, pongo algunas piezas porque quiero también decir las colaboraciones que he hecho con otros compañeros. Esto es una colaboración con un compañero artesano de joyería en el que yo calé esa pieza que sería lo marroncito, es la pieza calada de cobre y él le puso detrás el soporte de plata. Hizo un broche y demás y se expuso en la exposición en Bélgica y la verdad que tuvo muy buena aceptación. A medida que voy hablando de esto, esta pieza en concreto que también parte de una exposición y esta, a raíz de un curso que me brindó el Cabildo, que era con Alberto Ochoa y Ana Díaz Llano, hablaban de lo que era un poco la artesanía y llevar la innovación y un poco la creación, el desarrollo estético. Y a través de estas piezas me dice, ¿por qué no haces esto producto? Yo, para mí era chino, no entendía nada. Digo, ¿cómo voy a hacer esto producto? Digo, si es una pieza de exposición. O sea, que también a veces pasa el poder hacer ese click que te lleva a entender cómo poderlo llevar a producto. Y eso me llevó tanto las partes que había comenzado en estas piezas, en esta y en esta. Estas son grandes, pero esta ya es una pieza chiquitita, a cómo llevarlo para que fuese luego un producto que me rentara en el tiempo. Y empecé a hacer lo que era E-Collection, que es esta parte de aquí de los árboles, ahí se ve el proceso. Esta parte de la placa se ve, la otra parte ya la he quitado, pero bueno, ahí hay unos tajinastes grabados, los trabajo por ambas lados. Ahí se ve una plancha entera con el recorte. En lo que voy calando, voy también trabajando con las técnicas gráficas del agua fuerte. Lo que es la imagen, o sea, hay una parte de dibujo, porque con el pincel vas dibujando todo lo que es el dibujo interior de los árboles. Aquí, por ejemplo, quería mostrar también la importancia de poder acercar el producto y la presentación y cómo lo llevas. Y en este caso fue una profesora de aquí, de la escuela, que me ayudó a darle forma a un libreto. Y esta es parte de las páginas de presentación. Tenía que llenar muchas páginas con el producto y había muchas páginas en blanco. Y como la escuela de arte o los profesores, tanto como alumnos, que me ha apoyado en algunos alumnos, te ayudan a decir, oye, pues hay que poner imagen, hay que mostrar esa parte tuya del grabado que se entienda que está en conexión. Y ahora muestro un poco lo que ha sucedido con esas primeras piezas de árboles en que he acabado. Y qué es lo que llevo a las ferias de artesanía. Son doble cara. Y un poco, aunque hago mis propios árboles, también hago parte de la idiosincrasia de la isla, de esas plantas, arbustos endémicos que tenemos. Un poco el estudio de los logos es importante. Como también hice de cara a la web, que lo decía Ricardo, creo que es una plataforma que te ayuda a visibilizar. En vez de abrir los cajones, cualquier persona puede acceder a ella y ver un poco lo que hace. En mi caso, la web la estudia muchísimo. A nivel de diseño, fijándome en otras páginas, la tipografía, el color, como se ve aquí, el estudio del color de mis colores en el producto, de mi marca, de todo. Y esta es un poco la portadora mismo de la web, en la que se ve en la parte superior todo grabado, que lo saqué a la naturaleza porque tenía el concepto, lo trabajó mucho, y está vinculado con un tema que ahora está muy en boca de todos, el tema de los recursos naturales, cómo van desapareciendo el tema del agua. Y aquí, en las tres imágenes inferiores, se ve el grabado en joya, cómo llevo el grabado a la joya, el grabado en sí, que es las primeras imágenes que le mostré, y los árboles, que es lo que acaban de ver, que lo llamo a collection. Y ahora cuento un poquito el grabado en joya, que parte de... Una vez que hago un grabado, se hace una matriz para luego reproducirlo en papel. En ese, generar la matriz, esa imagen que tiene que estar grabada, vas haciendo una serie de pruebas, que son pruebas de estado para ver el estado de la placa, y no quedan en nada total, que después de 20 años, las cajas crecen. Y yo, dentro de esa investigación de plástico, que había metido ese pequeño papelito dentro de una resina y me gustó el resultado, empecé a desarrollar este producto. Aquí se ve el grabado y cómo, en la imagen que tienen ustedes a su izquierda, se ve ese círculo, que es un grabado en joya, lo que llamo grabado en joya, que es ese papel al que le he aplicado color a mano, y lo he convertido en una pieza de ornamentos. O sea, son recortes de las estampas. Ahí también está ese grabado, que es esa casa, que pertenece a mi imaginario particular, y cómo de ahí voy sacando esos trocitos del suelo, lo convierto en un pendiente, en un anillo, pero básicamente lo que pongo el ojo y el interés es en ese grabado. ¿Qué es lo más complicado que me resultó? El poder darle valor a ese papel, a ese fragmento de papel, poderlo transmitir al público y que ese público se enamorara. A día de hoy estoy bastante contenta, porque ese público, que al principio pensé que podía pasar de largo, se para, le llama la atención, empieza por el tema de grabado en joya, o los árboles, y cómo al final van conociendo el grado a medida que yo les voy dando la chapa y les voy contando todo el discurso, y el concepto que hay detrás, que para mí es fundamental, porque si no, no se entendería qué es lo que estoy vendiendo y por qué lo estoy haciendo, y es lo que lleva luego a que terminen comprando obra gráfica. Y a mí me ha servido. Igual que tengo un reconocimiento en donde me formé, que es en Bélgica, aquí me sentía un poco desconocida. Bueno, aquí también se ve cómo de este fragmento surge todo esto. Esta foto es de una chica de aquí, de la escuela, y las mías personales que han visto también, de personas que se han formado en fotografía. O sea, que lo dejo caer porque ahí tenemos un nicho importante de profesionales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra imagen. En el diseño del catálogo y del folleto también me apoyé en esta persona, que es profesor docente de aquí de la escuela, y la gran diferencia en cómo un planteamiento tiene ese toque. Es profesional por eso, porque le da ese punto diferente a las piezas. Y aquí lo dejo. Y nada, estos serán futuros productos que algún día espero poder llevar a... Esto es de combinación con una chica de estudio cerámica aquí en la escuela. Y este, por ejemplo, es uno de los productos que se podría llevar a tienda, pero queda ese bagaje. Ahí se combina la cerámica con el grabado. Ese bagaje hasta que pueda formar parte de la tienda y de cómo despacharlo y del cliente. De momento se mueven salas de arte. Y ya, con esto ya espero que de alguna manera les haya llegado mi pequeña incursión dentro de la artesanía y cómo llevar la parte artística o de creación a producto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.